¿Qué es la COVID-19? ¿Qué es la COVID-19? ¿Qué es la COVID-19? Yo esto lo quería plantear como un foro de aprendizaje, como un espacio de consulta, de colaboración, de intercambio de conocimientos, de algo que algunos llevamos ya tiempo trabajando. Entonces, solo deciros eso, que espero que aprendamos todos, yo el primero, y la idea, ahora veremos un poco cuál es el planteamiento que yo hago, que inicialmente es un planteamiento de partida, y lo que querría es que entre todos lo reformáramos o lo replanteáramos de acuerdo a nuestras necesidades. Soy consciente de que en este grupo hay gente con niveles muy dispares y eso nos va a exigir, pues en algunos momentos, tener paciencia a algunos y en otros, pues poner mucha atención, tomar apuntes, llegado el caso, y esperar a tener los vídeos para ver las cosas más despacio. Porque, insisto, si esperáis que sea un curso como el que hicimos en el que yo iba explicando todos los pasos, habrá momentos en los que yo aportaré, pero la idea es que vosotros también lo podáis hacer. De hecho, tengo un planteamiento que estoy empezando a fraguar, en el que algunos de los que ya estáis aquí, y algunos que ahora mismo no está conectado, por lo menos yo no lo he visto conectar, les pediría que en alguna de las sesiones, más adelante, pues tomaran ellos las riendas del foro o del taller que hemos montado, para que fueran ellos los que nos dieran, pues, esa sesión y nos explicaran, pues desde un procesado, a los trucos que ellos tengan o lo que consideraran. Insisto que todo estará por ver. Yo de momento he planteado ocho sesiones. Ya veremos. Sentiros libres de participar, de abrir micrófono y hablar o preguntar lo que queráis, y el vídeo. En principio, el planteamiento es que cuantos menos estemos conectados con vídeo y audio, mejor, pero eso no significa que no lo podáis hacer en cualquier momento para participar, entrar, cortar o lo que sea. Insisto que pretendo que sea un foro de participación, eso sí, con un poquito de orden, para que podamos... 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 y ya entraría en la carpeta. Otra cosa, una nueva dirección que también os voy a copiar. Esta es otro repositorio, digamos, otra vía en la que se comporta como si fuera un documento de texto. Entonces, aquí podéis escribir todo lo que queráis. Aquí os he puesto, es un tablón, esto sería un tablón de preguntas y propuestas de trabajo parecido a lo de la carpeta, pero en la carpeta tiene que estar el tema de material. Y esto serían consultas como más livianas, más triviales. Entonces, como no es un chat, no queda referencia de quién lo está escribiendo. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo, sería poner la fecha y el nombre y luego lanzar la pregunta o la cuestión. Se puede poner imágenes, se puede hacer un montón de cosas, pero también tiene el inconveniente de que lo mismo que se puede escribir se puede borrar. Entonces, os voy a pedir, evidentemente, que no borréis lo de los demás, que vosotros sigáis hacia abajo. Esto quedará como un histórico de las sesiones. Entonces, aquí hay un guioncito, creo que lo veis, cuando le pinchas a ese guion te genera una línea de separación. Entonces, el que vaya a escribir, si el anterior no lo ha puesto, pues hacéis una línea y ponéis la fecha y el nombre y la pregunta, la cuestión o la propuesta que queráis. Como esto estará escrito, yo entraré cada vez que pueda y miraré a ver si hay algo para responder. Es algo que lo veremos todos, que entremos en esta dirección. Y que, por cierto, no he copiado todavía. Ya me diréis si os llega. Y si la ponéis en el espacio del buscador, deberíais de poder entrar y verlo. Bien. Voy a dejar un momentito de compartir esto. Voy a salir y os voy a compartir... A ver... Esto ahora... Esto es un lío. A ver, aquí... Vale. Esta es la carpeta de los talleres. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, sí. Estas son las carpetas. Y, bueno, por ejemplo, en la documentación, pues ya hay un... Hay algo que os he puesto, que lo usaremos dentro de un minuto, y que solamente por tocarlo ya se me ha descargado. Como veis aquí abajo, me lo ha vuelto a descargar. Entonces, para ir hacia atrás, pincháis aquí y solamente con que toquéis en la carpeta, con un solo toque, ya entráis en la carpeta. Si le dierais a estas flechitas, se descargarían. Si le dais aquí, se descarga todo. Y si queréis subir, hay que darle aquí. Entonces, cuando tú le das ahí, cuando pulsas, se abre... El... Todo el listado de discos, de archivos que tengáis, para que podáis subir lo que queráis. Entonces, esta es una. Y la otra, que ya me lo he puesto aquí en la barra, es el de notes. ¿Qué veis? Entráis acá y tenéis las pequeñas normas que hemos puesto. Y bueno, estas dos herramientas están a vuestra disposición. En una iremos colgando material y esta es para que podamos comentar cualquier cosa del curso. No tienen que ser cosas serias. También podemos hacer algún comentario. ¿Te ha pasado? ¿Esto ha sido un rollo? Lo que queráis. Entonces, la idea, insisto, es que esto, al final, lo vayamos haciendo entre todos. Me veo en la obligación de agradecer a los que nos han enseñado y a los que están por ahí currando como fieras en muchas cosas, entre ellas el tema este. Si ya estáis en un curso de Pixi Sign del de pago, ya habéis hecho una inversión o estáis planteándoos el hacerla, seguro que todos estos nombres los conocéis. Para mí, Ferran, Ramón, nuestro compañero, Raúl Villaverde, la gente del equipo del Pixi Sign, Juan y Vicen, Raúl López, que todos hemos aprendido cosas de sus vídeos. Hay dos direcciones que no puedo copiar, que son la de los Harrys, que empezó haciendo unos vídeos también y unas presentaciones que luego acabó siendo fichado por el equipo de Pixi Sign. Los tutoriales de Lightboarders, creo que son tremendos. Javier Abella, este chaval, ha hecho unos vídeos tanto del Pixi Sign LE como del 1.7 en el PRC, pero que tiene una innovación en cuanto a la forma de trabajar que la veremos un poquito más adelante. Luego, si estamos mirando cosas de estas, bueno, aquí casi estoy en agradecimientos, pero casi estamos hablando también de recursos. Entonces, yo hace tiempo que sigo a un grupo de aficionados de Canadá, de Quebec, en la que todos los años hacen una reunión, una reunión de temas de astronomía, y bastantes años tienen ponencias de temas de Pixi Sign. Veremos algo también de ellos. Y seguro que hay muchos, 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 muchos más. A todos ellos mi agradecimiento. Y ahí os quedan los nombres, por si no los conocíais, para que los busquéis por internet, porque tienen mucho, mucho que aportar. Bien, la propuesta de trabajo. Sería muy recomendable que todo el mundo tengáis el Pixi Sign 1.8 instalado. Hay gente que no lo ha comprado. También os digo que no tengáis prisa. Pero sí que es conveniente, si queréis aprovechar esta oportunidad que tenemos, es que tengáis el programa instalado en vuestro ordenador. Entrar en la página web de Pixi Sign y pedir una licencia gratuita por 45 días y con eso podéis trabajar. O sea, un compañero ayer o antes de ayer me decía que el que lo quiera hacer, que se dé prisa, porque tardan dos o tres días en dar la licencia. O sea, que no es una cosa automática. Pero bueno, que lo sepáis. No hay excusa para no tener el Pixi Sign instalado. Otra cosa es que no corráis en comprarlo, porque si no tenéis un nivel de trabajo habitual y demás, ya no sé si merece la pena o no. Hay otras alternativas que yo no he hecho todavía cursos con ellos, pero, por ejemplo, Fitswork, luego lo veremos también, lo hace casi todo, desde el apilado al procesado. Bueno, lo hace no, tú lo puedes hacer con él. Como os decía, esto no va de aprender a hacer un procesado desde cero. Los que estáis aquí deberíais de tener ya, por lo menos, conocimiento, no digo dominio, de las técnicas y procesos básicos del Pixi Sign. Bien, todo lo que hicimos en el curso de iniciación con el Pixi Sign LE es iniciación en Pixi Sign en general. O sea, todo lo que se hizo allí vale aquí. Lo único es que aquí los botones son distintos, pero ahora también los veremos. Entonces, yo eso ahí os lo dejo. Si hay cosas que no os enteráis mucho, os remitiría a que fueseis a YouTube y que os vierais las sesiones que tuvimos en el curso anterior. Y cuando hablo del curso anterior, reitero, no pretendo que esto sea un curso, porque yo no voy a venir aquí todos los días a soltar el rollo y ya está. O sea, mi idea era el buscar una manera de compartir lo que todos sabemos. Y lo que sabemos sobre qué. Y aquí hay una propuesta que también la podemos ir cambiando. O sea, yo, como veréis, ya he empezado. O sea, vamos a compartir qué documentación, qué recursos, qué tutoriales tenemos, conocemos, sabemos dónde podemos ir a ver. Evidentemente, vamos a hacer un repaso general de las herramientas del Pixi Sign. Sí, pero en principio, esto, insisto, como no va a ser todos los días un proceso, una manera de trabajar, sino que va a ser hacer cosas para poder ver más detalles, pues igual hay que atender a los tutoriales o los recursos que tengamos en la red. Un tema que creo que nos debe preocupar a todos es cómo es el flujo de trabajo más adecuado o cuál sería el flujo de trabajo más adecuado. De manera simplista, podríamos hablar de la fase de calibración de apilado, del procesado en la parte lineal, es decir, la imagen no estirada, y el procesado en la imagen no lineal, es decir, ya estirada. Pero conforme vayamos entrando en esto, y la gente que ya lleva tiempo sabe que hay muchas más cosas que aquí. Esto está como muy, muy, muy simplificado. Entonces, hablemos dentro de cada fase qué es lo que hay que hacer. Hay fases anteriores, no hay fases anteriores, qué herramientas tenemos. Eso es lo que yo querría que viéramos. Y os voy a pedir que ya le deis vueltas a la cabeza, porque en las próximas sesiones vamos a rellenar una especie de menú con nuestra lista de deseos. Otra cosa es que luego seamos capaces o no entre todos de aprender o de explicar. Podemos describir y ver las dudas que haya con los diferentes procesos. Hay gente que usa más, hay gente que usa menos procesos, qué trucos hay, qué procesos... En fin, todo lo que se nos ocurra. Podemos trabajarlo. El límite será los días que tengamos. De momento tenemos ocho días. Si quisierais seguir, si se pudiera, pues yo qué sé. Lo vemos sobre la marcha. Mi aportación a la documentación, recursos y tutoriales. Ya he ido diciendo cosas desde lo más normal, que es dentro del propio programa. Hay una zona de recursos en la que muchos de ellos ya seguro que los conocéis. Tenemos el PC Design Resource, que hay microvídeos, cosas muy pequeñitas, para ver cómo se trabajan algunas herramientas, la iVortes. Con él no haría falta muchas sesiones como las que vamos a hacer. Porque si os metéis en sus tutoriales y los veis y si no lo habéis hecho ya, que seguro... Y sé que muchos de los que estáis aquí lo habéis hecho. Yo en mi disco duro, y no es una exageración, tengo más de 63 gigas en material. Aquí tengo un poquito... Este es viejo. Este es viejo porque de la CAI, por ejemplo, estas son las sesiones que os decía del grupo de Quebec, de Canadá. Pues ahí del año 17, me parece, del 18. Y bueno, desde los cursos, los primeros videocursos y documentos de Ferran Bosch, que para mí fue quien me iluminó, Ramón, que se lo he dicho a él personalmente y no me cansaré de decirlo, los tutoriales sencillos que nos hizo al principio fue lo que a muchos nos abrió la puerta. Raúl López, Jordi Gallego, Rogelio Bernal, con sus cosas, el Harris, en fin, un montón de gente que están por ahí. Entonces, lo que yo voy a ir aportando lo iré dando en las sesiones, pero lo que tengáis en un cajoncito y creáis que se pueda compartir, pues lo podemos ir viendo en el día a día. ¿Qué nos gustaría ver hoy? No sé si nos va a dar ya tiempo porque ya son las 8 y cuarto. Bueno, ya veremos. Hoy quería entrar y ver el escritorio, pero verlo ya con unos ojos un poquito más expertos. Ver qué es lo que tiene y qué cosas hay que nos puede ayudar en el día a día. Bueno, pues hay cositas, hay pequeños trucos que nos pueden servir para avanzar. Entonces, la idea sería ver el escritorio, los menús, los views. Es posible que haya cosas que incluso no suenen. Pero una cosa muy importante es la configuración de la herramienta. Cada vez que arrancamos un programa, lo primero que hay que hacer es eso, configurarlo. Configurarlo para lo que nosotros queremos y lo que queremos hacer. Hablaremos de las nuevas instancias, hablaremos de los espacios de trabajo. Y, bueno, procesos de script tendrá que ser ya otra sesión porque, desde luego, hoy no nos va a dar tiempo. Esto es lo que quería debatir en el grupo. Entonces, me gustaría que como resultado de este taller, al final, tuviéramos esto mucho más trabajado, trabajado entre todos, unos aportando, otros aprendiendo. Pero ver cuál es ese flujo de trabajo, que aquí le llaman workflow. ¿Qué sería lo correcto? Yo ya os digo, y los que me conocen, que hay una palabra que es el depende. Lo correcto será lo que sea dependiendo de la imagen y de lo que queramos hacer. Pero sí que hay un camino más o menos lógico. Pero, insisto, aquí ya os pongo tres cosas. La calibración y apilado de imágenes, y se me ocurren estas, pero es que hay muchas más. No es lo mismo apilar imágenes en color RGB de una cámara reflex, que apilar y trabajar con imágenes RGB por separado, con filtros y con la luminancia. O apilar y trabajar con imágenes en banda estrecha, combinación. Pero claro, todo esto son cientos de caminos que no sé si al grupo, a todo el grupo, le interesa. Y insisto que aquí hay muchos niveles. Hay gente que lo que querrá será poder empezar a trabajar. Y hay gente que puede tener dudas muy concretas. Y propuestas de, oye, vamos a investigar determinada cosa. El procesado en la parte lineal. Para los que estáis empezando en este programa, una de las grandes virtudes que tiene es que podemos hacer muchas cosas antes de estirar la imagen. Bueno, pues la pregunta es, ¿cuántas? ¿Y cuáles hay que hacer? ¿Y en qué orden? Entonces, desde eliminación de efectos que tenga la imagen, iluminación, recortes, la calibración del color, herramientas que hay. Y una vez que ya hemos hecho la fase lineal, ¿cómo mejoramos la imagen? Un estirado, un estirado HDR, todos sabemos hacerlo. Un trabajo con cómo saturamos una imagen LRGB, cómo podemos... Insisto que estas son las que se me ocurrieron cuando empecé a escribir. Seguro que hay cientos de puntos que se podrían nombrar. No sé si merecería la pena incluirlos o no. Por eso os digo que vamos a trabajar con ese texto que podéis ir poniendo cosas o si hay cosas ya muy concretas y definidas, meterlo en la carpeta. Aquí me gustaría abrir los micrófonos, por favor, y decirme cómo lo veis hasta aquí, el planteamiento, antes de continuar, porque ahora la idea sería meternos ya con el programa. Entonces, insisto que tenéis que descargaros el programa. No hace falta que lo compréis, pero también os digo que ya decidiréis más adelante o no si lo queréis. Fits World es un programa que a mí desde hace varios años me ronda la cabeza. Incluso he hecho cosas con él. Y para los que empiezan antes de gastarse dinero sería una muy buena opción. Además del PC-Sign, el E, que ese ya lo hemos trabajado. Bien, entonces yo aquí lo dejo esto. Y antes de pasar a trabajar con otras cosas, yo me gustaría que tuviéramos una pequeña ronda de participación y que me dijerais cómo veis el planteamiento. Sí, Leo, permíteme, soy Jaime. Por supuesto. En el principio, o sea, en la calibración previa, no veo claramente dónde figura el hecho de utilizar los dash y los flats para que la calibración, para que empecemos a trabajar con ello en el apilado. No lo encuentro yo eso fácilmente. ¿Y dónde? Bueno, en principio es que yo ahí he sido... Para mí la calibración es un proceso entero. Entonces, y sabemos que para hacer una buena calibración tendríamos que tener de todo. Los flats, los DART, las vías... ¿El proceso para hacerlo está metido ahí en el primer párrafo que has puesto de calibración? Sí, es que para mí es un todo. Para mí es un todo. Lo que pasa es que eso puede ser una sesión, solo eso. Vale, vale. Sí, pero yo lo que pretendo es saber cuál es el interés de la gente. Pero es que, como nos dijo Raúl cuando estuvo, por ejemplo, se ha dicho siempre, pero el que si no se hace bien la calibración previa, pues luego es muy difícil sacar nada que sea muy bueno. Sí, sí, claro. Eso es evidente. Está claro. Lo que pasa es que esa calibración hay que hacerla. Pero es que... Hasta el punto que yo utilizo más para hacer esa fase, que es más sencillo, el Deep Sky Stacker, y luego ya una vez hecho esa calibración previa y apilado, lo paso al PC Insight. Pero es porque no he dado con el proceso adecuado fácil de hacerlo directamente en el PC Insight. A ver, con el PC Insight fácil, muchas cosas no hay. Otra cosa es que el nivel de calidad va a ser 100 veces mejor que el otro. Bueno, os iba a decir, cuando aportéis, para que se os vea la cara, es que si no sale solo vuestro nombre, no deis solamente el audio, dar también el vídeo. Eso es una sesión o varias, porque es que en el PC Insight, en el 1.8, en las últimas, que estamos ya por la versión 1.8, 1.8.5, 8.5 ya. Hay una herramienta, que es el Frame Selector, que eso solo son ya varias sesiones, si queremos. O sea, que es que realmente hay matices que son realmente peculiares y buenos. Entonces, aquí, y eso también es un tema a decidir, podemos hablar de las técnicas fuera del PC Insight o dentro del PC Insight. Quiero decir que, el PC Insight, vamos a hablar de cómo se puede hacer un buen apilado, y teniendo en cuenta los DART, los FLAT y demás. Pero, se supone que los DART y los FLAT son buenos. Ajá. Y se supone que, claro, lo digo por si alguno que esté ya en niveles de empezar, si queréis que hablemos también de cómo hacer los FLAT, eso ya sería otro cantar. Entonces, ya podemos estar aquí hasta el año que viene. Pero, bueno, sí, en principio, eso estaría bien. Pero, yo sí te voy a pedir, Jaime, además como veterano de los grupos, que eso lo plasmes en un pequeño texto y lo cuelgues, tanto en las preguntas, en las notas, o en la carpeta. Porque, quiero que me definas exactamente qué es lo que quieres hacer. Porque, si tu objetivo es dejar de usar el DeepSky Stacker, solo eso, o quieres profundizar en algunas herramientas, que yo sé que algunos están preocupados, por el cómo utilizar el proceso Frame Selector. Pues, eso ya, eso es, eso nos llevará un poco más de tiempo. ¿Vale? Yo leo respecto a este tema, tengo una duda. Yo utilizo el DeepSky Stacker. ¿Es mejor el Pissing Sign para pilar? Supongo que dará más calidad, ¿no? No tiene color. Vale, vale. Todos hemos trabajado con el DeepSky Stacker. Y bueno, y además ahora con la última versión que han sacado, que es la leche. Es bastante mejor en cuanto a calidad y a respuesta que lo que había anteriormente. Pero es que el DeepSky Stacker lo haces todo. Me adelanto. Algunas de las imágenes que me habéis mandado para trabajar en las prácticas, ya las iremos viendo. Por ejemplo, los algoritmos de rechazo que habéis utilizado o los algoritmos de apilado no os han eliminado los satélites que están continuamente pasando por encima de la zona de Orión. Casi todas las fotos que me habéis pasado de Orión y alrededores tienen satélites. Y eso es porque el apilado que se ha hecho no se ha hecho correctamente. Hay que aplicar las técnicas que hay para que nos eliminen los satélites y las cosas que no queramos. Entonces, eso con el DeepSky Stacker se hace, pero peor, muchísimo peor que con el Pissing Sign. Sí. Comentando un poco sobre esto, el día Jaime, yo en particular me seguí el tutorial de LiveVorquez y en particular lo de todo el proceso de apilado de imágenes, integración, frame selecto, viene escrito con mucho detalle, ¿no? Y ya prácticamente siempre hago todos los procesos ahí. Quiero decir que, bueno, claro, en el curso pueden salir muchos objetivos, pero a lo mejor las cosas que estén ya muy especificadas en determinados tutoriales, pues a lo mejor podríamos saltarlas y ir a cosas que, lo que has dicho tú antes, trucos de procesado o casos concretos de procesado de cometas o de imágenes con filtros de banda estrecha, integraciones y tal, de filtros, de imagen de fritos y RGB. Y, bueno, en fin, que luego en el procesamiento de las imágenes pues vas aprendiendo muchas cosillas de detalles, de manejo de herramientas y de utilización de trucos en el escritorio que no sabías, pero de pronto lo aprendes, ¿no? O sea, claro, que tenemos que delimitar también un poco porque, claro, si no, el campo que puede salir es inmenso. Ya, Pepe, lo que pasa es que la diferencia de niveles que hay en el grupo es tan importante como que lo que tú que estás diciendo para más de la mitad estoy seguro que les está sonando a... Pero si es que todavía no. Entonces, yo casi te lo voy a decir al revés. Cuando veamos esos temas pues ese día te da fiesta y si acaso luego pues ya lo verás en el vídeo porque es que realmente ese es uno de los procesos más importantes a mi entender para obtener una buena imagen. El otro día de las fotografías que me mandaron José Luis que anda anda por ahí pues me mandó dos fotos las dos maravillosas que conocemos que hemos visto en el grupo y claro entonces yo cuando veía esas fotos me recordaba de lo que nos decía Raúl Villaverde en la charla así que si tú tienes un equipo bueno y te ha sido una zona oscura y las fotos son la leche a la hora de procesar evidentemente luego el procesado va a hacer maravillas y sobre todo si le pones corazón y arte pero es que esa foto pero qué le vas a hacer ahí si tú le das al botón y se estira y ya ya te queda espasmado pero también sabemos que no es así que la gente lo normal es que estemos tirando desde una terraza desde donde podamos con equipos que bueno que la noche no nos hemos ido a 200 kilómetros de Madrid y las fotos no salen como están por eso yo pedía oye mandarme fotos que tengan problemas que tengan viñeteos que tengan gradientes que tengan mucho ruido no porque vayamos a hacer milagros sino para poder ver en el ejercicio ese trabajo entonces yo ahí permitirme que sea el que nivele las charlas y por eso por eso estoy pidiendo que me metáis esos intereses en las dos herramientas de comunicación que hemos establecido porque lo que a unos les interesa muchísimo a otros les queda lejos bueno más comentarios yo lo que he visto es que el programa espera lo que lo que veo es que el programa el proceso no tiene nada que ver con el otro Pissinside porque por ejemplo tú has puesto que el ruido se quita después del estirado y yo creí que en el normal en el de que no es de pago lo primero que hacíamos es quitar el ruido por lo menos es lo que yo estaba haciendo hasta ahora mira voy a decir el ruido es como yo hubo una temporada que fumaba mucho entonces el ruido es como el tabaco a todas horas entonces hay que intentar antes durante después luego ahora aquí cada vez que hagamos una cosa va a haber ruido entonces en este programa te permite intentar reducir el ruido antes del estirado y después del estirado o sea que es que claro es diferente pero pero en el fondo es lo mismo en el fondo es lo mismo y de hecho esto vamos a ir viendo que es que te duplica el trabajo pero porque hay hay un antes y un después de ese estirado de la imagen pero en principio por eso os digo que si tenéis alguna duda ir a los a los vídeos del del PCSignLE porque todo lo que dijimos allí valdrá valdrá para este más o continuamos soy Ángel Hernández hola bien yo desde ayer tengo el programa el Pixinsight que lo he conseguido como puse un email que ya he visto que lo has leído mi primera impresión es que bueno pues pues si son parecidos con el LE pero la verdad es que no tienen nada que ver o sea incluso ya he intentado hacer un primer afilado ya he tenido mis primeras pegas sin haber escuchado nada de lo que has contado de ese programa me parece un programa genial extraordinario me parece un programa muy bien hecho muy completo he intentado incluso arreglar algunas cosas que te mandé como por ejemplo California o como por ejemplo M31 que para mí pues yo no sabía qué más hacer con el LE en California he visto que se pueden hacer bastantes más cosas y me he pegado ya pues en cuanto he llegado al DBE ya he tenido alguna pega cuanto he intentado pues un poco más adelante con el tema de los colores pues me he vuelto a estrellar y concretamente la animación del color y ahí me he pedido que parar el programa lo tengo instalado desde ayer yo no conozco FixWork lo voy a instalar también pero de momento este es un serio candidato a que lo compre bueno esta es mi impresión perfecto esa es tu experiencia y tu impresión este programa es un programa profesional este programa es pues el el equivalente al Photoshop en imágenes de diseño y yo la pregunta que os voy a hacer yo no sé si conocéis a alguien que sepa para qué valen todos los botones del Photoshop pues aquí va a pasar algo parecido aquí puedes tener alguien que sea muy experto y que a lo mejor maneje el 20 el 30% de las opciones hay gente que más habrá gente que menos pues en el Photoshop pasa lo mismo entonces aquí cada uno vamos a hablar de la feria como nos va entonces los que estáis empezando como primera vez al programa así como le decía antes a Pepe que tendrá que esperar a los que estáis empezando pues tendréis que poneros a rueda porque claro aquí insisto no es un curso de ver cada uno de los botones ni vamos a entrar a hacer un diseño muy específico de no vamos a verlo todo pero de una manera más amplia y vamos a ver que el proceso que hay que seguir para elaborar una imagen o sea al revés el camino que hay que seguir para procesar una imagen y llegar a un final no es único hay mil maneras de hacer ese procesado y dependerá de las herramientas el este programa como otros son una caja enorme con muchísimas herramientas y cada uno utilizará la que considere aquí vamos a ver que hacen algunas de ellas y vamos a ver algunos caminos pero no hay una sola respuesta el CISBOR tampoco es un programa automático que tú le des al botón y te lo haga hay que aprenderlo y son estamos hablando de programas muy técnicos y tenemos si queréis manejarlos hay que aprender seguro que Ana al final no sé si ha conseguido entrar pero sí está por ahí sabemos la de barrigadas que nos hemos tenido que dar para aprender lo poco que sabemos pero y todavía queda mucho cambio bueno gracias Ángel vamos a por ello bueno pues aquí tenéis la pantalla principal de del PCSign es una pantalla que como todo el mundo conocerá ya se parece muchísimo a la del LLE y en general a la de cualquier programa tenemos un montón de de pestañas que son el menú ahora veremos un poquito cada uno de ellos tenemos la mesa de trabajo vemos unas barras laterales o superiores que yo puedo mostrar o esconder en el que voy a tener digamos atajos para hacer determinadas cosas voy a acceder a determinados procesos o scripts ahora veremos pero eso lo veremos un poquito más más adelante me voy a quedar con la mesa de con la mesa de trabajo y lo primero que veo lo normal es que os aparezca encima de la mesa esto esta es la consola de proceso aquí lo que nos va a decir es todo lo que hace el programa fijaros todo esto lo que ha hecho para arrancar y ha sido cargar un montón de programitas y DLLs para poder empezar a trabajar esto es lo que se llama un view veis aquí dentro del menú pues tenemos previews máscaras procesos imágenes todo eso son cosas que nos suenan aparece una palabra distinta que esta no estaba en el LLE que son los scripts ahora veremos un poquito algo de ellos archivo editar views esto es un view y un view es una ventanita auxiliar es un windows auxiliar en el que se nos van a mostrar cosas esta en concreto lo que nos muestra es que automatismos o que trabajos está haciendo el ordenador si se atasca si se rompe si a veces falla pues aquí leyendo lo que nos ha dicho si entendemos algo pues somos capaces de ver que ha pasado pero vamos lo que quería ver ahora con ella es cómo son estas ventanas qué es lo que tienen en principio como todas las ventanas nos permiten que se cierren o nos permiten y aquí hay un un botoncito muy especial que si lo pulsamos nos dicen cómo queremos que esté la ventana la podemos fijar a un lado a otro arriba abajo a la izquierda arriba abajo a la derecha o flotante que es como está esta en este caso que me permite una ventana flotante pues por ejemplo sacarla fuera de la mesa yo trabajo con varias pantallas pues entonces para que esto no me quite espacio yo cojo y la arrastro fuera ahora vosotros no la veis pero yo la tengo presente en mi pantalla complementaria eso lo he podido hacer porque está flotante vamos a ver más si entramos a view bueno aquí dentro hay otras opciones pero vamos a explorar los views tenemos uno que utilizaremos bastante que es los files los archivos en vez de ir a buscar fuera de del sistema de PCSign que es lo que quiero abrir o cerrar pues yo me vengo aquí y veis aquí tengo todas las imágenes que habéis compartido entonces yo me puedo mover por los distintos discos las carpetas y lo realmente genial que tiene esta parte es que ah bueno fijaros veis cuando yo salgo se esconde y lo tengo en una barra lateral porque esta está seleccionado que esté sujeto arriba a la izquierda la podría poner abajo entonces esto ya empieza a ser configuración la mesa de trabajo mi mesa de dibujo la configuro yo como yo quiera en esta en concreto además de ver los archivos resulta que cuando me posiciono sobre encima sobre uno de ellos automáticamente me muestra un preview de la imagen esta es porque es un JPG y ya está procesada por José Luis pero si yo me voy a la misma me parece que es esta le está costando un poco más porque lo que está haciendo es un estirado virtual esta imagen es una imagen que está guardada en RAW entonces es negra ya sabéis que las imágenes salen negras pero él aquí para mostrarla está haciendo un pequeño estirado virtual a la vez me está mostrando un histograma que evidentemente en esta imagen está todo a la izquierda lo que pasa es que aquí vemos más porque lo ha hecho un estirado virtual y además me da un montón de información de la imagen todo esto es como siempre yo lo puedo configurar puedo hacer que esta imagen sea más o menos grande esta es la más grande de todas y puedo ver menos aquí más aquí puedo hacer que salgan en fin esto ya cada uno tiene que mirar que es lo que le apetece y que lo configure y que lo vea si entráis y os apetece alguna pregunta o alguna duda pues la podremos comentar otro view muy habitual y es importantísimo es el Story Explorer esta ventana que también la tengo flotante se puede cambiar de hecho para el curso o para el taller la voy a poner que se vea abajo a la izquierda entonces veis el botoncito de abajo a la izquierda y ya está aquí de manera que cuando yo salgo del cuadrado se recoge esta ventana ya la conoceréis lo que nos da es todo el historial de trabajos que hemos hecho en el procesado que tenemos en marcha la imagen que tengamos seleccionada aquí abajo yo aquí seleccionaré las imágenes la que yo seleccione me dará todas las líneas de cada uno de los procesos y pasos que hayamos aplicado y además son todos operativos yo puedo recuperarlos cambiarlos y trabajar sobre ellos por terminar con esto hay varias más este nos permite ver las imágenes que tengamos abiertas y este otro es el de los procesos a los procesos veremos que se puede llegar de distintas formas desde la pestaña de procesos que podemos verlos todos los 101 que hay nada más y nada menos o verlos por paquetitos dependiendo de para qué sirve cada uno de ellos aquí están los procesos bueno pues también los tenemos aquí lo que pasa que por este lado además nos da una ayuda y es que los últimos que hemos usado aparecen en esta categoría los que más hemos usado aparecen en esta si nosotros podemos habilitar también una categoría de los favoritos y esto ya dependerá de cada uno como le guste trabajar yo al principio usaba mucho los favoritos pero claro tenía que entrar y salir cada vez que yo quería buscar algo entraba favoritos estos si no los repliegas perdón este es otro problema como te descuides salen otras cosas veis aquí el que no queréis usar se repliega entonces yo trabajaba con esto pero cada vez que buscaba algo tenía que entrar salir en fin esto cada uno lo va a hacer estos son los favoritos ¿cómo puedo meter favoritos? pues si yo me voy a todos los procesos por ejemplo me meto aquí y le digo de favoritos voy a añadir con este lo quito veis que hay un corazoncito con un menos pues es que este ya no lo quiero de favorito este por ejemplo ya no lo quiero de favorito le doy al corazón y lo quito y en cambio este que tengo aquí lo quiero meter como favorito pues le doy al corazón y aparece en su en su lugar en algún sitio tendría aquí está ¿veis? aparecen por orden por orden alfabético entonces esta es otra manera de de acceder a los a los procesos bueno perdón procesos y si sigo más abajo esa es otra pues tendremos también los scripts ¿qué son uno y qué son el otro? pues cuando empezó el programa a trabajar había muchísima diferencia entre un proceso y un script un proceso es una maquinita que hace algo ya lo veremos más adelante un script es un subprograma metido dentro del PC design que hace un montón de cosas dirigidas a conseguir algo pero hay scripts de todas las clases y colores de momento seguimos con los con los views y hay un view que es el que ahora voy a entrar muy importante que es este el de explorador de formatos cuando accedemos al explorador de formatos nos aparece todos los formatos de imágenes que trabaja el PC design y además podemos decirle cómo queremos que trabaje yo me voy a centrar en el que sale todos los documentales pero podéis entrar en cualquiera si entráis al JPG hacéis un doble clic y os dice cómo lo va a hacer si lo va a comprimir qué es lo que va a hacer me voy a ir al RAW archivo RAW si hago doble clic si le doy solo una vez me sale la configuración que yo tengo aquí que es prácticamente nada pero si hago un doble clic me aparece la ventanita de configuración aquí hay muchísimos muchísimas opciones que podéis utilizar o no en las últimas versiones ya se ha simplificado y lo que han hecho ha sido utilizar estos botones rápidos fijaros nosotros podemos decirle que se configure como imágenes de puro RAW o sea imágenes RAW totalmente datos qué significa eso qué significa imágenes totalmente datos voy a dejarla aquí esto y lo voy a le voy a decir que sí para que se lo trague y ahora voy a abrir una imagen bueno esta es una imagen que es RAW es una imagen que sale en blanco y negro bueno sale oscura sale negra si yo quiero ver algo aquí tengo que utilizar la herramienta que ya hemos nombrado antes que es la la herramienta por excelencia de lo que hace diferente a este programa y es que yo puedo hacer un estirado virtual de esta imagen y la veo pero veis es una imagen que se ve de manera un poco rara y es porque es una imagen que ha salido en blanco y negro no tampoco está en datos es una imagen en bruto no se ha preprocesado para convertirla en un en un en una imagen de color entonces la cuestión está en que yo voy a decidir a través de este de este comando si cuando yo abra una imagen de mi cámara la vea ya directamente en color a falta de estirarla pero que se vea en color o que aparezcan los datos en ro este es uno de los puntos críticos si lo que queremos hacer es trabajar una imagen en el ordenador no hay problema podemos abrirla directamente ya de vallerizada y con los canales combinados pero si lo que vamos a hacer es apilar imágenes preprocesarlas meterle los más los marcos de color y vamos a hacer el preprocesado antes de empezar es importantísimo trabajar siempre en pure raw porque es que lo que esto hace es decirle al ordenador que va a hacer con cada imagen que vaya a abrir si vas a preprocesarlas necesita que las abra en raw y entonces las trabaja y en el último momento te la va a convertir a color y te la va a devallerizar pero se lo tenemos que decir antes si nosotros lo que hacemos es lo que estamos haciendo ahora mismo ir pinchando a ver que fotos hay y cual es la que vamos a trabajar en ese caso le damos devallerizado en RGB y él lo que va a hacer es convertir ya la imagen en la va a trabajar para verla en color entonces esta es una de las primeras configuraciones importantes que tenemos que hacer elegir cómo vamos a trabajar con qué tipo de fotografías si ya las queremos que aparezcan devallerizadas o no si yo vengo aquí le digo que sean devallerizadas al abrir las imágenes si las tiro pues son imágenes que ya me salen en color si no debería de haber salido en blanco y negro bien perdón la cierro vamos a trabajar a lo que iba que es la configuración hemos configurado ya una cosa importante esta una vez que lo hayamos hecho si no lo queremos tener aquí abierto ya lo podríamos cerrar fijaros que si yo le doy a cerrar desaparece ya no lo tengo aquí para verlo tendría que volver a view entrar acá y seleccionarlo lo voy a dejar ahí por si lo necesitamos y ahora vamos a lo que es la configuración real del programa eso lo vemos en la pestaña edit aquí tenemos varios comandos varios procesos que lo que nos va a hacer va a ser facilitar la configuración de todo el sistema el primero que he cogido es el de preferencias y aquí como todos los programas de ordenador hay un montón de cositas que podemos configurar desde el color de la mesa al tipo de letras a un montón de cosas pero yo me voy a centrar en algunas que son muy muy particulares en concreto los directorios de trabajo aquí le tenéis que decir al ordenador dónde va a ir guardando los archivos temporales que va a ir trabajando digo temporales o sea son todas las imágenes cuando les va a aplicar un trabajo sabéis que luego se va a poder volver a la situación anterior pues él tiene que guardar en alguna carpeta él tiene que guardar esas imágenes tenéis que decirle dónde queréis trabajar y para seleccionar pues lo mejor es saber qué espacios tenéis en los discos si yo utilizo estos que tengo en rojo pues no me van a funcionar tendré que buscar algún disco que tenga espacio suficiente para trabajar este es importante pero luego hay otra otra zona muy importante que es esta de aquí arriba que son los los directorios es RUAP como se pronuncie cuando se os va la luz cuando alguien le da una patada al enchufe y se desconecta todo el trabajo que tengáis encima de la mesa y no lo hayáis guardado lo habéis perdido este programa no es como otros que te lo guarda todo pero si te guarda las imágenes que tú tenías encima de la mesa y te las guarda donde tú le digas entonces tenéis que elegir dónde hacerlo y eso lo decís le podéis dar incluso varios lugares para guardarlo se le puede decir me lo guardas en el disco duro de arranque pero además me lo guardas en el disco de datos si alguna vez os ha pasado es una es una jugadita el quedarte colgado sin el trabajo que has estado haciendo a lo mejor durante horas al final aprendes y vas guardando pero a veces eso también falla entonces este es importante que lo veáis y bueno y todo lo demás lo podéis ir trabajando podéis hacer que las ventanitas sean semitransparentes en fin un montón de cosas lo miráis ahí y lo podéis ver esto en cuanto a preferencias otra y esta es muy importante es las opciones de lectura para las opciones de lectura voy a abrir una la voy a estirar qué son las opciones de lectura las opciones de lectura es que yo cuando pongo el ratón encima de una imagen veis que cambia el ratón supongo que lo estaréis viendo verde y aquí sale y se convierte en una cruz cuando le pulso aparece una ventanita de de zoom amplificadora y me da los datos que encuentra ahí bien fijaros que me está dando x y es la posición de las coordenadas de ese punto y luego me da los valores de r de g y de b el valor del canal rojo del canal verde y del canal azul porque tengo aquí seleccionado r r g b pero yo aquí puedo seleccionar más cosas yo puedo seleccionar r g b más la l que es la luminancia cuando ahora pincho perdón tengo que aplicarlo cuando ahora pincho fijaros que ya me sale r g b más el valor de la luminancia entonces yo aquí puedo seleccionar distintas opciones depende de cómo esté trabajando lo normal o lo más habitual pues el r g b o el r g b más luminance además él nos presenta unos datos ahí que calcula en base a qué él va a hacerme la media la mediana el mínimo o el máximo de qué pues de lo que yo seleccione aquí yo puedo seleccionar como ahora lo tengo seleccionado en un píxel es decir está mirando el píxel central donde tengo la cruz es lo que está leyendo o si estoy trabajando o voy a trabajar pues para ver colores o para mejorar el fondo de una imagen lo que tengo que hacer es seleccionar una zona entonces él aquí yo voy a ver lo mismo pero los números me los va a calcular con la media de 5 por 5 de un cuadradito de 5 por 5 píxeles y esto lo selecciono aquí en este lado también puedo decirle que me haga un cuadrado en este caso de 25 por 25 y cuánto zoom quiere que hagamos lo decimos ahí y esta otra parte de aquí si esta es importante porque luego vamos a trabajar con las estadísticas para elegir una cosa u otra en este caso vamos a decirle cómo queremos que haga los cálculos con qué profundidad de cálculo queremos que trabaje con la unidad con décimas con centésimas con milésimas con diez milésimas o sea podemos hacerle trabajar con quince decimales quince decimales eso que significa porque va a haber infinidad de matices en los cálculos que él haga ¿cuánto tengo que poner? pues depende de la cámara que yo tenga si yo tengo una cámara que trabaja a doce bits o si le digo que trabaje a dieciséis bits o que trabaje con dieciocho decimales pues la inmensa mayoría de esos decimales van a ser nulos van a ser ceros no van a ser operativos entonces depende del ordenador que tengáis la calidad de ordenador lo rápido que sea o lento le podéis hacer que trabaje con más o menos decimales trabajar con más decimales significa trabajar con números más gordos sencillamente entonces yo para la visualización y para el trabajo habitual con este es suficiente porque además cuando yo pincho aquí los valores que me da los veo como veis ahí cero cero catorce cero 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 nueve si le pongo dieciocho pues igual me salen dieciocho ceros igual me sale ahí un entonces habitualmente es así como yo trabajo nos queda una última configuración importante que es el color management la gestión del color y esto sería un capítulo ya solo los que me conocéis sabéis que siempre hemos estado locos con el oye que yo hago un dibujo o sea hago una foto en el ordenador cuando la paso al móvil la veo en otro color pero cuando luego la mandamos a la sede y la vemos en el proyector sale de otro color eso normalmente viene porque no se gestiona adecuadamente el color nosotros tenemos distintos gestores de color espacios de color y si no si estos no coinciden o sea estos que tengo aquí están definidos para el programa pero es que mi monitor tiene que estar también configurado para este mismo estándar de color y la impresora debería de estar puesta con el mismo estándar de color si resulta que luego lo veo en mi tablet o en mi teléfono y allí no no tenemos los mismos espacios de color pues la imagen la veremos no hay duda pero diremos oye pues si yo no lo había hecho con ese rosa si esto era rojo y ahora lo veo hay magenta todo eso lo produce la configuración de color entonces tenemos que asegurarnos de que trabajamos siempre con la misma configuración de color a mí la verdad es que esta pantalla siempre me ha parecido la más intimidante del Peace Insight efectivamente gracias Eduardo que además tú hayas tenido una tarea muy muy personal en la de trabajar un poco por todos porque es que incluso haciéndolo bien utilizando calibradores de pantalla y demás luego hemos tenido problemas pero este problema se tiene con todos los programas que trabajan con imágenes yo es muy curioso porque aun poniéndole cuidado cuando veo estas imágenes en mi televisor principal de la casa en el salón me cambian radicales y se supone que están trabajando en el mismo espacio de color o sea que hay todavía cosas que se nos escapan y que quedan fuera por eso muchas veces cuando abrimos una imagen dice oye vais a utilizar el espacio de color incrustado el que ya tiene o vais a aplicar otro ¿vale? entonces esto es yo creo que hoy ya hemos terminado estas son las configuraciones que voy a dejar de compartir pantalla a ver perdonad que miro los apuntes yo creo que hemos visto todo lo que tenía previsto para hoy y perdona si claro si en la opción de procesos he visto que sacas partido la opción la opción de procesos sacas partida la no no en procesos la opción no en ahí ahí todos los procesos ¿cómo consigues partir entre columnas la la opción la lista de procesos no 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 puedes salen en orden alfabético no no digo yo saco la lista en orden alfabético pero en una columna nada más no en tres como tú en una columna si es porque tienen sus maquintos o sea en un mac yo he visto que sí que sale todo seguido a mí me han salido así para mí es una pregunta que nunca la había porque el número de procesos ya lo veremos en la próxima sesión el número de procesos es fijo porque cada vez que se actualiza el programa y se actualiza con cierta frecuencia si hay algún proceso nuevo ya te aparece aquí entonces ahora mismo deberíamos de tener todos 101 procesos sin embargo la cuestión es cómo me presenta la relación de los procesos de los 101 procesos a ti te los presenta en tres pantallas en tres columnas y a mí me la presenta en una nada más pues si te las presenta en una no verás todos tendrás alguna manera para desplazar y seguir desplegando los procesos que hay por debajo pues yo no sé pero tienes tienes un mac sí con esto claro en el mac sale así yo lo he visto también y en el mac sale así pero porque bueno tampoco tampoco he conseguido configurarlo en el mac bueno pues seguramente el kit está en que la programación mac no es exactamente igual que la programación entonces bueno como os decía aquí los tengáis de una manera o de otra tiene que haber 101 aquí los tenéis sueltos y aquí van están ordenados con un criterio que bueno podemos compartir o no y luego con los scripts aquí yo ahora mismo a mí me salen 93 scripts pero esos son muchos bueno bastantes más que los habituales porque ya lo veremos hay maneras de descargarse scripts bueno os decía que voy a dejar de compartir por si alguno quiere intervenir en algo y y ya lo dejaríamos por hoy alguna cuestión alguna pregunta alguna solamente por quedarme con la idea de una cosa que has dicho entonces los procesos de calibrado de las imágenes habría que hacerlas en pure raw si y pero hay uno de los procesos del calibrado que es la de vallerización de las imágenes seguiríamos eso la de vallerización ya no es calibración la calibración es cuando se le aplica las vías los DAR los FLATS cuando tú de vallerizas es ya cuando vas a apilar ya lo veremos cuando nos cuando nos vamos a hacer eso hasta ese punto en pure raw de acuerdo eso es alguna pregunta más perdón a Leo referente al tema de la configuración yo creo recordar haber leído que la salida del fichero ahora mismo lo aconsejan en el formato X y SF quiero recordar no sé si si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo a ver ese fichero ese formato de archivos es un archivo tipo de del PCSign o sea es exclusivo del PCSign PCSign lee todo tipo de archivos pero otros programas no leen el archivo SID eso ha sido una apuesta del equipo del equipo de PCSign porque es un tipo de archivo parecido al FIT es una especie de mezcla entre raw FIT TIFF sabéis que esos archivos se diferencian en el tipo de datos que tienen y si además de los metadatos habituales tienen datos tienen datos astronómicos o no entonces el archivo SIFS es exclusivo del PCSign y lo que tiene ese archivo es que además se le ponen un montón de informaciones de esas que veíamos en la pantalla en el lateral cuando pinchas la imagen te sale un montón de líneas con cientos de metadatos que en un archivo SIF caben en un TIF o en un FIT no tantos entonces si tú estás trabajando con el PCSign trabaja con el archivo SIF otra cosa es que luego si lo quieres exportar a Photoshop o a otra cosa tengas que pasarlo a TIF T-I-F porque si no no te lo leerán más bueno pues si no hay preguntas confirmamos que a partir del jueves las sesiones serán a las seis y media yo lo siento por los que tenéis niños Fernando y compañía pero la inmensa mayoría del grupo se ha decantado por hacerlo a las seis y media porque sí que es cierto que para los que ya pintamos canas si no perdemos la horita de paseo ojalá esto termine pronto y podamos salir a cualquier hora y entonces tengamos más libertad entonces os recuerdo las dos pantallas que tenemos para trabajar la del repositorio de información que podéis ir leyendo cosas yo subiré la presentación de hoy y los temas procuraré que cuando empiece la próxima sesión tengáis todo ya colgado y además tenéis esa vía de una especie de chat aunque en realidad es un texto es un texto corrido en el que yo todos los días miraré a ver si hay alguna propuesta o pregunta que deba responder hasta aquí la charla de hoy la sesión espero que en las próximas participéis más vosotros que yo pero vamos las primeras tienen que ser un poco así y nos vemos el próximo jueves a las seis y media aunque gracias a todos y nos vemos gracias a ti muchas gracias Leo un saludo cuidaos chao cuidaos mucho adiós cuidaos un abrazo hasta luego chao chao bueno venga un abrazo hasta luego un abrazo hasta luego ahí está adiós hasta luego gracias venga